Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de que hoy estés viendo mi video Este es un video de Final Fantasy Braves, views Y hoy les vamos a hacer la exploración de los eones de Isaru Versión exterminio, o de dificultad 350 Algunos me lo han pedido Los requisitos son, completar la misión No usar objetos No escapar de ningún combate y ningún aliado knockout Siempre fíjense en las pitas muchachos El enemigo de los eones de Isaru es un tipo dragón y muerto viviente Débil a agua Usa poderosos ataques mágicos que golpean a todo el grupo Y usa ataques físicos que golpean a todo el grupo Solo es vulnerable a rupturas de defensa y especial O sea que tener defensa y especial muy altos Y esta va a ser la parte que voy a llevar Vamos a llevar a Chau Con Shiba Con Ashmi Que es un espejo que nos da la vitalidad y especial Y nada de resistencia elemental Tiene resistencia elemental 100% 150 de agua a fuego Pero mínimo tiene que tener 100% de resistencia a todos los elementos Porque los monstruos Hacen ataques mágicos de agua, de fuego y otros elementos Tiene Scudete que es el Super True Master de Ramza Que nos da vitalidad 15% Especial 160 de defensa 110% Y resistencia a 20% de todos los elementos Tiene el Super True Master de Fulca Que nos da PM 30% de resistencia al agua 50% Y mucho especial IPM Y resistencia a agua 50% como ya dije Coleteo de la Pureza Que es el True Master de Fulca Que es el Super True Master de Chalot Que nos da resistencia a todos los estados alternativos Tiene Sacro Bastion Que es el Super True Master de Chalot Ejiada Sacra O de Chalot Alexander Que nos da resistencia a daño físico y mágico 30% Hasta que da knockout Tiene dos medallas Del Caballero Que es el Super True Master de Rain Despertados Que nos da Ataque a magia y defensa y especial 30% Y resistencia elemental 30% de todos los elementos Y juramento del juez Que es el Super True Master de Sargavat Que nos da vitalidad Defensa y especial 30% Y resistencia elemental a todos los elementos 20% Y con eso hacemos 100% todos los elementos También equipamos Ojo de Dragón Para que compagine con Esther Tiene su Super True Master Y protector del bosque Que es el True Master de Melia Que le da vitalidad y especial 40% Ah, no le pusimos carta Vamos a ponerle su propia carta Ahí está Siguiente Vamos a hacer a Link Va a hacer un total que físico Auto Provoke Que va a tener la carta de Tulling Que le da 50% de imán Y 30% de evasión física Y aquí está lo de imán 25% 25% de 50% Y un cupo amuleto Que le da el 50% de imán Y ya tenemos 100% Magia con Corazón Divino Para el Super True Master de Riona Va a darle anteestados alternativos Su propio True Master Su propio True Master Va a estar Full Evasión Y Full Auto Provoke Ella nos va a dar el Mata Zombies Porque es un zombie La forma brava está igual Tiene su propio True Master Su Daga La Daga de Solñero Que le da 30% El cual ya viene con 50% de base 30% que nos da la carta Y 30% de Super True Master de Riona Son 100% Lo demás pueden agregarle lo que quieran Yo la llevo así mucho Porque no necesitamos mucho Ya va a ser solo la soporte Y la que se lleve los ataques físicos Y también tiene Pincel de Dragón Despertado Para cargar la barra límite cada turno Porque recuerden que sus habilidades Se usan con cargar límite Y ahora vemos a Reverta En forma mágica A Full Daño Todo lo más fuerte que puedan De magia posible Tiene 2 de sus lanzas Tiene armadura de Golbet Que el Super True Master de Golbet Mago Negro Que da magia 100% de resistencia A Oscuridad 50% Coleteo de Prille O de Krille Que da PM 100% Magia 60% Y antiestados alterativos En Leolita Que es el Super True Master De Sol Fuego De 7 estrellas Que nos da Magia 70% Y reducción de consumo De PM 30% También capa de Garland Que da magia Y resistencia elemental 30% A todos los elementos Su propio True Master Mata a Zombies 75% Físico y Mágico Y Luz Simple de Cedera Para el Daño De Combo Ella viene Con 250 Mata a Dragón Propio Y 175 Mata a Muerto Viviente Físico Y 200 Mágico Está equipada Con su propia Carta Que le da Mata a Dragones Físico y Mágico 50% Y Mata Físico Y aumento de parámetros De ataque y magia V3 Y PM Yoshikiri Yoshikiri En su forma brave Solamente Tiene algo de especial Antistado alternativo Tiene su propia Carta Yoshikiri va a ir Para dar el elemento Agua Y para hacer algo De daño Tiene su propio True Master Esto Tiene Visera Protectora Que es el True Master De Latir Que es una unidad De 3 estrellas Que nos da Este accesorio Que nos permite Equipar un escudo ligero Para darle Más especial A Yoshikiri A Yegio Que es el True Master De Mira Gabarrina de Aiden Que es el True Master De Doctor Aiden Que nos da Especial y Antistado alternativo Y El Super True Master De Aeris Que nos da 60 de especial Y resistencia Oscuridad 50% Tiene su propio Super True Master Y Matadragones 75% Físico y Mágico O Matadragones Plus Y el último La que no necesita Presentación La Conejita Esther Bueno Vamos a Hacer algo Que me olvidé Hacer Se lo vamos a colocar Vamos a quitarle Matazombis Vamos a equiparle Tipo descendiente Vamos a equiparle El Super True Master De Lightning Para el daño de combo Porque damos cuenta Que no estamos Con La ropa de Crash El Super True Master Iremos Iremos Con su propio Super True Master Ya mejorado Terecone Que nos da 500 ataques básicos A Esther Y 75% De daño límite Iremos Con el traje De batalla Glaciar Que es el Super True Master Del Aswell De Hielo Místico O Aswell Shiba Que nos da Matadragones 50% Yermo Draconarius Que nos da 105 de ataque Y aumento El daño De salto El Super True Master De Yuna Que ya lo sacamos Me imagino La mayoría Que nos da 50% De daño Límite Y 55 De ataque Y magia Y 60 Especial El Super True Master De Tiff Avalancha Que nos da 82 de ataque Maestro del Destino El Super True Master De Cloth Final Fantasy VII Remake Que nos da Aumento de ataque 200% Al llevar una sola arma En ambas manos Y precisión 25% El último guardián Que es el Super True Master De Noelle Que si pueden Sáquenlo Que nos da Mata máquinas Y mata dragones 75% Y guardián De la doncella Que nos da Mata dragones 75% Y mata plantoides 75% Va a darle Un total De 250 Mata muertos Y mata dragones 300% Muy bien gente Uno mostró Lo que Ah Y hablando Para que sepan Enemigos muertos Y dragón Lo ideal Sería Que a sus unidades Le vayan a poner Los Vesper Que matan dragones Mata muertos vivientes Y los Vesper son Fénix Que lo tiene Reverta Que Fénix da Mata zombies 75% Físico Y 125% De mata zombie Mágico Odín Que lo tiene Yoshikiri O el gamer Que da Literalmente 75% De daño físico Contra dragones 50% Físico De mata Mata zombies Y 125% Y 75% De mata dragones Mágico Y Baja Mood Que tiene 50% De mata Zombies Y mata dragones Físico Y mágico Muy bien gente Un explicador Lo equipamiento Le mostró Las unidades Ah No le mostré La carta Que llevo Con Esther Llevamos la carta Amigo O enemigo Muy bien gente Ahora si No me mostré Los equipamientos Los accesorios Los experts Las cartas Vamos a la batalla Recuerden No hay que morir No hay que tener Ningún oleado Knockout No escapar En ningún combate Y obviamente Completar esto Yo ya lo completé Tengo que irme Hasta el fondo Y irme a la batalla Pero yo viajo Un ratito Vamos a dar vuelta Para encontrarnos Unos monstruitos Para pelear Si no me aburro Y encontramos Al primero Recuerden Primero Le vamos al tanque Mágico Vamos a cubrir Vamos a poner Antestados alterativos Corazón más leal Y Bendición Guardiana Plus Con Lightning Con Link Vamos a poner esto Reducción de ataque Y magia Y vamos a poner Doble baile emotivo Voy de un monstruo de agua No lo vamos a atacar Con agua Vamos a usar Triple BS Con Revert Con Ster Con Yoshi Kiri Vamos a usar Doble BS Y Vamos a usar Himo Kikikikomori Para tener triple habilidad El siguiente turno Con Reverta Arito infernal Y Arito místico Para darle elemento fuego Y disminución de fuego Al enemigo Y atacamos Y Uy Por un porciento En serio Bueno No hay drama Gente ¿Verdad? Hizo ataque de agua Lo resistimos Y con los demás Solo Atacamos Muy bien Y así sería la batalla Así vamos cargando Los límites De los demás Que buena música Que nostalgia Papá Bien Otra batalla Así vamos cargando Los límites Bien Con Reverta Vamos a hacer Arito infernal Mata acuáticos Y Para joder Mata dragones Para joder Recuerden que Le pusimos Ojo de dragón A Chou De ogarra de dragón El límite de Esther Y atacamos Muy bien Ahora con Yushikiri Vamos a hacer WS Y Himmordod Ahora con Link Vamos a usar parámetros Vale purificador Y Vamos a poner Vale emotivo Ahora si Vamos a hacer Triple combo Y lo liquidamos Ahora con Reverta Hacemos la cadena Arito místico Y listo Y atacamos Y listo Muy bien Sigamos la próxima batalla Recuerden que tienen que ir hasta el fondo Acá está el enemigo Y listo Muy bien Cubrimos Estados alternativos Vamos a verlo de la habilidad Reducir parámetros Y Baile emotivo Con Reverta Con Reverta lo mismo Arito infernal Y doble arito místico Con Yushikiri Triple BS Vamos a verlo de la habilidad Con Esther Otra es triple BS Y atacamos El próximo turno Lo derrotamos El ataque físico Lo esquivamos todos Y atacamos Y atacamos Y atacamos Y listo gente Así vamos a ir pasando las batallas Con un escudero físico Autoprovoction Un escudero mágico Que ha todo más que regalado Recuerden que el escudero mágico Tiene antiestado Tiene todas las tendencias elementales puestas Muy bien Llegamos al mapa final Y Lo preparamos para la batalla Acá no hay que atacar con fuego Porque este monstruo absorbe fuego Así que ¿Qué haremos? Timoroti Vamos a poner Pergamino Pergamino de agua Que nos va a dar ataque de agua A todos los aliados Nos va a infundir agua Pero no lo vamos a hacer Vamos a hacer esto gente Vamos a ir primero con Vamos a poner directamente Alink En modo brave Y vamos a atacar Con elemento luz Que por lo que la llevamos Vamos a poner Esplandor del dragón Postura zombie Y ponemos Arrengador Para el ataque Y mage de los aliados Yoshifiri Lo vamos a poner con Triple Con doble BS Y Hikikamari Con Esther Vamos a hacer Doble BS Y Calmante la tormenta Lo vamos a hacer esto Doble BS Y conejito Vigorizante Para el daño Para el daño Mata No Tiene un matazón Mi puesto Así que Triple tajo Relampagoso Y con reberta Vamos a poner Mega halito Apoyo de las alturas Y halito Místico Y atacamos Y con Chau Ponemos Cobertura Ponemos Antistado alternativo Corazón más leal Bendición de Guardian Plus Y Ponemos Concentración inspiradora Para reducir el daño De todos los aliados Inclusive el de Chau Ahora Hay que tener Antistado Para evitar Que estas cosas Ocur Para eso Hay que tener Restancia elemental A todos los elementos Ahora Con Esther Compaginamos Con Chau Y listo Y Acabamos Con esto Las ultimas Son 3 batallas Gente Ahora Vamos a la siguiente Con Esther Vamos a hacer Algo Vamos a hacer Esto con Esther Calma ante la tormenta Y doble tajo Relampagoso Con Reverta Lo mismo Apoyo de las alturas Mega Hálito Y Hálito místico Con Lushikiri Vamos a hacer Triple BS Con Nick De vuelta Modo Brave Esplendor de dragón Postura mata zombies Y baila regador Cocho con reverta Vamos a hacer Esto gente Mata dragones Apoyo de las alturas Y Hálito místico Y atacamos Muy bien Ahora con Chau Vamos a hacer De antes Vamos a cubrir Vamos a poner Estos alternativos Y vamos a cubrir Vamos a cubrir El enemigo El enemigo murió Bien Ahora nos queda La última batalla Gente Que va a ser igual de fácil Si usan Esta estrategia De fútbol mágico El físico Autoprovoke Y los dos atacantes O tres O tres en este caso Pero estoy usando Solo a Esther Pero a reverta Para los bufos Ahora Vamos a poner Aline de vuelta Modo Brave Y hacemos Lo de siempre Baila dragón triple Resplendor dragón Postura Postura zombie Para mata zombies Y Baila regador Para potenciar Los ataques Magia defensa especial Con Chou Perrito guardián Y antiestado alternativo Comisión guardián a plus Y el corazón más leal Gente Valos antiestados Ahora Con reverta Mata dragones Apoyo de las alturas Y Megalito Con Yoshikiri Vamos a usar Su daño límite ¿Por qué? Porque nos va a potenciar 300% El daño límite Por 5 turnos No se puede eliminar Y con Esther Calma entre la tormenta Y doble tajo Relampagoso Ya gente En este turno Lo liquidamos Ahora En este turno Son solo golpes físicos Pero para algo Está Link Ahora usamos Garra de dragón Con Revecta Activamos la cadena Y en este turno Gente Lo liquidamos Muy bien Atacamos la cuenta Y 3 2 1 Ya Cerita primero Quitiamos la cadena Y atacamos Y patatín Patatán El enemigo El enemigo Murió Un masacrado De paso Bueno gente Esta es la estrategia Que tienen que seguir Si quieren pasar fácilmente Esta exploración Recuerden Tanque mágico El físico autoprobo Que es Link Y los atacantes Y así van a pasar Esto muy fácilmente Gente Espero que les haya gustado Esta humilde guía Bueno Intento humilde guía Para pasar Los peones De Isaro Diganme un comentario Si tienen algún problema Alguna complicación Y yo les voy a ayudar Con lo que necesiten Con lo que les haga falta Yo siempre voy a ayudar Y apoyar Esta hermosa comunidad Así que también Me ha Me ha apoyado Y como siempre Los voy a apoyar Y ayudar A cada uno de ustedes En fin gente Yo soy AXM Les mando saludos Desde Argentina Y hasta la próxima